Voy Estar almorzando en el bar Ganado 900 euros De la chimera Si o no? Vamos a almorzar al bar Si ahora mismo Yo tambien Yo tambien mi amor El plato de pescado frito Si Vamos allá Los jefes, graba los jefes tambien Andalo pa'lante Andalo pa'lante Andalo pa'lante Y Y Y Y Y Y